Que me olvide de ti, me lo pides, que fácil se oye Y lo pides con un sentimiento que sientes por mi Que no has visto la vida que pasó, nomás por quererte Pues que piensas que es puro capricho, lo que siento en mi Yo te quiero y no voy a negarlo, tu bien lo sabes Y no creas que te voy a pedir, que me quieras a mi Pero tu no me puedes pedir, que me olvide de ti Al pedirlo me partes el alma, me quitas el sueño Y que hago yo así Muchas veces soñaba mirarte, como aquí esta noche Y decirte mil cosas de amores, que siento por ti Aun sabiendo que nunca en la vida, podrías tu ser mía Sin embargo, vivía una esperanza de tenerte en mi Olvidarme de ti, olvidarme de ti para mi, es imposible Tu has vivido ya en mi mucho tiempo, olvidarte así Donde quiera hay alguien que siempre, si acuerda de ti Tu figura, tu cara bonita, tu risa traviesa, la llevo ya en mi Y ya está feliz Gracias por ver el video.